Compañeros diputados, por su aprobación por el tema de la licencia, estamos aplicando el legítimo derecho para poder aspirar a otro cargo y desearle la mejor de las suertes a cada una de las diputadas y diputados que están haciendo uso de ese derecho y la mejor de las suertes en el próximo proceso electoral. Sería cuanto, diputado presidente, gracias.